Importante de mencionar a todas las personas encargadas de esta vigilancia, estas fechas de Halloween y de Todos Santos. Señores, aquí en el centro, en el centro de la ciudad, no se realizan todas las fiestas. Tenemos también que abarcar otras zonas que se encuentran fuera del centro histórico de nuestra ciudad. Porque, ojo y muchísima atención, si nosotros nos ponemos a revisar las redes sociales, vamos a encontrar muchísimos eventos que ya están programados para estas fechas. Así que tienen que prestar mucha atención, no solo simplemente enfocarse en el centro histórico. Porque en el centro histórico no van a encontrar las fiestas programadas para estas fechas. Tienen que revisar las redes sociales y también poder acudir a zonas fuera del centro histórico de la ciudad para que se puedan dar cuenta cuál es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Muchísima atención porque también los niños mencionan que a papás, muchísima atención porque a los niños también hay que protegerlos. Si bien es cierto, muchos de nosotros ya estamos inmunizados contra la COVID-19, pero a pesar de ello tenemos que mantener los protocolos de bioseguridad. Así que es muy importante que tomen todas las medidas respectivas. Y por otra parte, el fiscal Eduardo Poblete impondrá que los locales comerciales no den caramelos a los niños y por ello también se cerrará la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco. Los cementerios están cerrados desde el día domingo. La Plaza de Armas va a estar cerrada el día domingo a partir de las 5 o 6 de la tarde para que no ingresen los niños con disfraces y se hagan fiestas que no están permitidas en todo ese perímetro. Se va a oficiar a la Real Plaza para que tampoco dejen ingresar niños con disfraces en las zonas aledañas. Se va a hacer un operativo con Santiago, que es la historia, junto con los municipios para el tema de Carcasas de Cerro, para todos los santos. Se van a verificar los protocolos de bioseguridad y bioseguridad para las ferias que se van a llevar a cabo. Se ha interpretado adecuadamente el comunicado del Ministerio, que tiene errores garrafales que ya han sido puestos a conocimiento, sin piso que lo van a corregir. En el sentido de que la norma no es que ellos... Hay ciertas recolecciones que los decretos sublimos han establecido, que desafortunadamente el comunicado no ha sabido recogerlo adecuadamente. ¿Cuál es? No, no, que han usado una norma vencida. Está vigente, el decreto supremo que está vigente ahora es el decreto supremo 163, que es de fecha casi del mes de septiembre y ellos están usando un decreto supremo del mes de julio. O sea, desde ahí ya hemos comenzado mal. Ellos establecen que están prohibidas ciertas actividades que el decreto supremo así autoriza. Por ejemplo, se autoriza al aire libre, como lo que son ferias. Eso lo establece el decreto supremo 163, bajo ciertas condiciones, que son los protocolos de seguridad vía acordados y aprobados por la autoridad competente. Ellos dicen que está prohibido todo tipo de concentración de precios.